Ayer 22 fue el cumpleaños de Pac-Man y hoy 23 se confirma la colaboración con Fortnite. Este es un tuit oficial de la página oficial de Pac-Man. Es hora de la fiesta de Pac-Man porque me dirijo a Fortnite Game. El 2 de junio visita la tienda de artículos para obtener nuevos cosméticos temáticos de Pac-Man. Bandai también tuiteó relacionado a esto. Los cosméticos caen en Fortnite el 2 del 6. Prepárate para mostrar tu amor por Pac-Man. Eso sería todo en cuanto a esta colaboración. Está confirmada pero no sabemos los cosméticos qué van a hacer o cómo. Pasando a otra cosa, algo que llamó la atención hoy y puede estar relacionado a una próxima llegada a Fortnite. Es el nuevo banner de Donald Mustard de un AT-AT. Quizás en principio viéndolo así no nos damos mucha idea de lo que es. Así tal cual es como se ve su banner ahora. Pero quienes estuvieron investigando se dieron cuenta que ese banner coincidía con algunas piezas de este Lego de Star Wars. Y todo lo que publica o muestra este señor, Donald Mustard, termina llegando en algún momento a Fortnite. ¿Será que vemos estas naves en la isla de Fortnite en algún momento? También recordemos que Darth Vader puede llegar para la próxima temporada. Y siempre estamos recibiendo alguna que otra cosita del universo Star Wars. Así que descabellado no sería descabellado ver un AT-AT en Fortnite. Otra de las novedades del día es que se anunció este paquete doble de Funko Pops. Incluye a Ryu y la Bombardera Brillante. Estas dos figuras ya existían por separado. Creo que también en versión metálica como este paquete. Al parecer este paquete es exclusivo de Amazon y las dos figuras son metálicas. De momento solo se puede hacer la pre-orden y se estima que recién para el 15 de octubre se va a estar enviando el paquete. Pasamos a otra cosa, esta sería la copa PlayStation que llega a Fortnite. Esta copa va a estar disponible del 26 al 28 de mayo. En estas líneas aclaran que solo pueden participar jugadores de Play 4 o 5 y que cumplan los requisitos. El torneo tiene la construcción habilitada y es en dúos. En la ronda 1 se pueden jugar un máximo de 10 partidas en un periodo de 3 horas. Los jugadores que obtengan al menos 8 puntos en la primera ronda ganarán el aerosol Ariete Azul para el juego. Para quien le interese ver más en detalle estos datos, les dejo el enlace que trae a este blog en la descripción. Siguiendo con la temática de torneos, pasamos a otro. De este no hay un blog oficial pero los filtradores encontraron esta información. Su nombre es Copa de la Comunidad FNSS en dúos. Se va a jugar el 24 y 25 de mayo. Este evento va a estar abierto para todos los jugadores elegibles. Al parecer esta sería la descripción del torneo. Forma un dúo y juega en este torneo de una sola ronda para ganar acceso anticipado al nuevo atuendo de la FNSS, o sea la skin, antes de que llegue a la tienda. Como las últimas temporadas de la FNSS que estas skins llegaron a la tienda para comprarlas. Estas son las posiciones necesarias de cada región para llevarse la skin y su mochila. Y esta que vemos en imagen es la mochila de la skin. De momento eso sería todo, no tengo mucho más para agregar. Me dejan saber en los comentarios que les parece la colaboración con Pac-Man. Y si esperan que podemos ver alguna nave como el AT-AT en Fortnite en la próxima temporada o quien sabe cuándo. Ahora sí, yo con esto me despido. Un saludito para todos. Hasta luego.